Es posible que muchos de ustedes no sepan que hace menos de dos días sucedió una tragedia terrible. Una compañera de ustedes, Ana Ocampo, perdió en forma trágica a sus padres. Sí, Guillermo, dime. ¿Es verdad entonces que los que mataron eran los verdaderos papás de Ana? ¿Y que no se habían casado? Creo que lo único en que debemos pensar es que Ana sufre. Y que como amigos y compañeros de ella, es nuestro deber ayudarla. Ahora, más que nunca, Ana necesita de nosotros. Ahora saquen su cuaderno de dibujo y quiero que copien el paisaje que voy a dibujar en el pizarrón. Buenos días, ¿puedo pasar? Claro que sí, Anita, pasa. Bienvenida. En este salón todos te queremos y deseamos que te recuperes de todo lo que has de estar sufriendo. Bueno, pues entonces copien lo que voy a poner en el pizarrón. No estés triste, Anita. Tus papitos están en el cielo. Con Diosito. Con Diosito. Todos sabemos lo que pasó en tu familia. ¡Vete, Memo! ¡No nos están molestando! ¡O se lo voy a decir a la señorita Mariana! Tus papás no estaban casados. Tú no eres en verdad la hija de Miguel Ocán. ¡Cállate! Oí bien cuando mis papás lo decían. ¡Cállate! Tu tía estaba loca y mató a tu padre y a tu madre. Tu tía está ahora en un manicomio y tus papás están muertos. ¡Y eres una huérfana! ¡Cállate! ¡Huérfana! ¡Huérfana! Tus papás no estaban casados. Tú no eres en verdad la hija de Miguel Ocán. ¡Cállate! Yo y muy bien cuando mis papás estaban casados con tu tía que estaba loca y mató a tu papá y a tu mamá. Tu tía está ahora en el manicomio y tus papás están muertos. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Qué malos son! ¿Para qué le dicen esas cosas de modo? ¡Qué es la verdad! Pues a ti no te importa. Si no los dejas solas, voy a decirle a la señorita. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Para que lo sepas no me da miedo. ¡Señorita Mariana! Mejor vamos a cuidar. Son un par chismosos. ¡Ay, ya! ¡Ahorita la voy a parir! No les hagas caso. Lo que pasa es que te tienen envidia. ¿Ya no vas a faltar a clases? No, Gaby. ¡Adiós! 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 Mi papá Miguel dice que no quiere que me atrase. Tiene razón. Ahorita estamos aprendiendo a restar. Y ya ves que es difícil. Pero después me dijeron que cuando nos enseñen a multiplicar y a dividir, si no pones atención no aprendes bien. ¡Amira! Ya vinieron por mí. ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós! Vaya, Anita, ¿te quedaste sola? ¿Es que ahora que no tienes papá no hay quien venga por ti? No les voy a hacer caso. Váyanse y déjenme. No quiero que me molesten. Nosotros hacemos lo que queremos. Nos quedamos aquí. Es verdad, niña. Tú vas a volverte loca, pero no querrían. Ángel, me están molestando. Te pones así porque eres grandote, ¿verdad? Por nosotros sabemos que eres sordo. Sordo. Muy sordo, pero muy inteligente. ¿Qué pasa, Anita? Dejen de estar molestando. Les doy en el gas. ¡Vengan de aquí! ¡Órale! ¡Órale! Ya. ¡Vámonos! 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 ¡Adiós, loca! ¡Adiós, señor! ¡Adiós! ¡Adiós, hermanos! ¡Adiós, hermanos! ¡Adiós, hermanos! ¡Adiós, hermanos! ¡Vaya bien! ¿Por qué no quieres jugar, Anita? No tengo ganas, Gaby. Ve tú si quieres. No. Yo soy tu mejor amiga y me voy a quedar contigo. Anoche no dormí bien. Sigues triste por todo lo que te dijo Memo. No, lo que él diga no me importa. Memo es malo. Sí, no hay que hacerle caso. ¿Por qué sigues viniendo a esta escuela? Tú estás loca. Igual que tu tía. Mi papá dice que eso es un mal de familia. Tú deberías estar en un manicomio. Igual que tu tía. Igual que tus papás si estuvieran vivos. Vete, Memo. ¿Qué sacas con andarnos molestando? Tú no te metas. Mis papitos no estaban locos. Sí estaban locos. O sea, oyeron? Dice que no estaban locos. ¡No, no! Sí, sí. ¡Señorita Mariana! ¡Señorita Mariana! ¡Señorita Mariana! ¡Señorita Mariana! ¡Señorita Mariana! Ay, pero qué es lo que pasa aquí, por Dios. Ya basta, Ana, Memo. ¿Por qué se están peleando? ¿Por qué se están peleando? A ver, díganme a alguien. Se me tiró encima y me jaló el pelo. Ay. Ani, de ellos estábamos platicando. Y Memo vino a molestarnos. Y tú, no tienes nada que decir. Yo no quiero que Memo me diga esas cosas. Ay, me avergüenzo de ustedes. Y de ti sobre todo. Una niña tan bonita y peleándose como hombre con un compañero. Ay, en este mismo momento, vamos a la dirección. Anden, vamos. ¿Ya no vas a ir a la escuela? No. Mi papá Miguel me va a llevar a ese internado. No puede ser, Anita. ¿Ya no te voy a volver a ver? Cuando me vaya, ya no. Le voy a decir a mi mamá que me pasa a dejar a tu casa salir de la escuela mañana. ¿Quieres? Sí, Gaby. No estés triste. ¿Todavía vas a estar dos semanas aquí? Lo mismo dice Martina. Vamos a estar juntas todo el tiempo que falta. Espero verte mañana. Adiós. Adiós, Gaby. Que Dios te bendiga, Anita. No nos olvides. Recuerda que me prometiste escribir. Yo te contestaré siempre. Mira, te compré esto para que practiques allá la mata, Tena. Y no te preocupes. Yo voy a rezar muy mucho por ti. Y recuerda siempre que te quiero mucho. Ángel. Ángel. Me voy. Nunca podremos hablar por teléfono. Pero nos escribieramos siempre. A diario. Vamos ya. Se nos hace tarde, mi hijita. Chucho ya subió las maletas al coche. Señor, los espera afuera. No, Ángel. No le hagas que se vierne. No te pongas triste, Ángel. Recuerda que Anita nos escribirá seguido. Yo te prometo que vendré a verte. Los dos seremos buenos amigos. ¿Quieres? Ay, Gaby. Algún día vas a entender lo que nosotros queremos, Anita. Yo puedo entenderlo porque también la quiero. Anita es mi mejor amiga. Bueno, pues yo creo que mejor deberíamos echarnos unas copas para olvidarnos. Ah, Martina, tú y tus ocurrencias. Ya si se olvidara, ya me hubiera tomado una botella. Ay, doña Consu. Usted sí que nació para ser rey. Gaby, afuera te está esperando tu mamá. Gracias. Ya me voy, Ángel. Recuerda que vendría a verte. Hasta pronto, señora. Sí, Gaby. Adiós. Que te vaya bien. Adiós, Martina. Adiós. Adiós, señora Budelia. Te acompaño a la puerta, Anita. Gracias.